Todos nos odian porque jugamos muy bonito, jugamos por arriba, jugamos por abajo, que el mundo tan bonito. Nadie nos quiere, todos nos odian porque jugamos muy bonito, jugamos por arriba, jugamos por abajo, que el mundo tan bonito. No se vio, no se vio, ese poder que el otro equipo nos presumió. No se vio, no se vio. No se vio, no se vio, no se vio. No se vio, no se vio, no se vio. No se vio, no se vio, no se vio, no se vio. No se vio, no se vio, no se vio, no se vio, no se vio. No se vio, no se vio, no se vio. No se vio, no se vio, no se vio. No se vio, no se vio, no se vio. No se vio, no se vio, no se vio. 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 Valor, por defender su color, que vivan los Pumas que por siempre será el campeón. Corra por México, va, y por su diversidad, que vivan los Pumas que por siempre será el campeón. ¡Un, dos, tres! ¡La línea del Pumas nos hace el Chul! ¡La línea del Pumas nos hace el Chul! Corra por México, el equipo pagará, que vivan los Pumas que por siempre será el campeón. ¡À 저 á chez me! ¡A los Pumas Pumas! ¡A los Pumas Pumas! tenemos un buen consejo, tenemos una buena cosa, tenemos todos para ganar. ¡Bora! 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 ¡Universidad! Hola, ¿qué tal amigos de Playform? Nos encontramos en el campo de centinelas Donde se enfrentan dos grandes equipos Como de su contra centinelas Categoría infantil AA ¡Dale, dale, 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 pum! ¡Dale, dale, 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 dale ¡Gracias! 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 Y a pocos minutos de haber comenzado este gran encuentro, sentinelas hace de las subias, obteniendo así su primera anotación, veamos su punto extra es efectivo. ¡Gracias! 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 Sentinelas logra colocar un marcador 7 a 0. ¡Gracias! ¡Que prochaine! ¡Gracias! 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 ¡Te vas a bajar el calor mar! ¡A auf! ¡Suscríbete al canal! 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 Los oficiales indican que es para Pumas Azul Retrocediéndolo es un par de yardas Repitiendo la jugada Segunda oportunidad Veamos que nos tienen listos estos chicos de Pumas Azul Tercer oportunidad Y el primero en el campo ¡Pumas Azul! ¡Pumas Azul! ¡Pumas Azul! Cuarta oportunidad para Pumas Azul ¡Pumas Azul! ¡Pumas Azul! ¡Pumas Azul! Primer de 10 para avanzar para centinelas. El centinela se tiene en 1º y 10. 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 Cuarta oportunidad y Pumas Azul quiere hacer de las suyas. Obteniendo así un 1º y 10 para avanzar. El centinela se tiene en 1º y 10. 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 para Sentinelas Pumas Azul nos deja avanzar Sentinelas obtiene un primero y diez Cuando fuer das Diez En Suyayu ¡Apr surprise! ¡Gracias! Segunda oportunidad para sentinelas. Sentinelas, ¿no? 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 ¡Pumas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Segunda oportunidad para Sentinelas Primero y diez por avanzar 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 para Sentinelas ¡Gracias! 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 ¡Joya! 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 ¡Joya chucachurra! ¡Joya, universidad! ¡Colzón! ¡Vamos Macacote, quiero ver! Segunda oportunidad para Pumas Azul. ¡Quiero ver, quiero ver! Los oficiales nos indican que hay un castillo para Pumas Azul, retrasalándolos un par de yardas. Tercera oportunidad para Pumas Azul. Cuarta oportunidad. Veamos con qué nos van a sorprender Pumas Azul. ¡Vamos! 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 Y Pumas Azul no les permite que este punto extra sea válido, colocando así el marcador 13 a 6 favoreciendo a Sentinelas. ¡Pumas! 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 ¡Vamos! ¡Señor! Los oficiales nos indican que hay un castigo. Los oficiales nos indican que hay un castigo. Los oficiales nos indican que hay un castigo. Segunda oportunidad y un par de yardas de obtener una natación. Los oficiales nos indican que hay un castigo. 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 Sentinelas logra colocar el marcador 21 a 6. Los oficiales nos indican que hay un castigo. 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 Vemos un pañuelo en el campo Los oficiales nos indican que el cachugo es para sentinelas Retrocediendo un par de yardas 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 Los oficiales indican que hay un castigo Veamos para quien es Y el castigo es para sentinelas Retrocediendo un par de yardas Retrocediendo un par de yardas Retrocediendo un par de yardas Y eso es así como Puma se tiene un primero y yes. Primero y yes por avanzar para Pumas Azul y hay castigo para Pumas Azul retrocediendo un par de yardas. Segunda oportunidad para Pumas Azul. 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 Pumas. Pumas Azul. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!